¡Suscríbete al canal! Pues... Y a ver dónde me quedé... Estábamos con la tarjeta, con la ID... ¡Ah, qué ruida! Teníamos... El menú... La pistola... ¡La pistolita! La escopeta... ¿Y no tenemos munición? ¡Hala, descubría! Vale, a ver los objetos que teníamos... Teníamos una clavija... Necesitamos las tarjetas ID... Y el dispositivo a recoger guayas... Que en teoría ya las hemos usado... Identifica la CESA de tipo científico... Vale... Será que tenemos que reutilizar luego algún cadáver... Tarjeta L... Vale... Podemos mezclar cosas... Vale... No podemos mezclar nada... Así... Material curativo... Vamos a utilizar un material curativo para... Combinar... No se puede combinar material curativo con... Vale... Vale... Venga... Vámonos... A ver... Se oye bien... A ver... A ver... Pues... Ahora mismo... No me acuerdo que tenemos que hacer... Teníamos que... Ah... Vale... Vale... Ya me acuerdo... Ya me acuerdo... Ya me acuerdo... Y subí aquí arriba para grabar... Y el ascensor... Esta... Lo que hago... Desde la... La zona de ascensores... Esta... Ya me acuerdo... Vamos... Eh... Yo por aquí... Sí... Corre... Vamos Regina... Vamos Regina... Tú puedes... Regina... Bueno... Corre Regina... Corre... Está debajo de la escalera... Aquí... Esta zona... Esta zona de ascensores... Y aquí... A mano derecha teníamos... El armarito de... Era de arma... Aquí... Era de arma... Tenemos... Un intensificador... No... 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 Medicina para mezclar... Que utiliza... Combinar... Vale... Y veneno letal... Pues también lo vamos a... Para que lo vamos a dejar... Eh... Que viene... Que enemigos fuertes... Pues... Ya nos buscaremos... Lo bien... A ver... Vamos a mezclar... El intensificador... Que solamente lo podemos... Combinar con este... Vamos a combinar... Sí... Previene la pérdida de energía... Por... Hemorragía... Ya está... Eso... Demostático... Pues... Y esto lo podemos... Cominar... Y resumen... Se puede eliminar... Vamos... Bueno... Ya está... Que ahora que lo pienso... No llevamos... Nada de munición... Bueno... Un peinino letal... Psss... 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 Vea... Cogemos al ascenso... Que postura más dramática se ha quedado... Con la tarjeta que tenéis ahora... Puedes bajar al piso... Quiero... Si... Quiero... Pero creo que no podíamos pasar... Nos faltaba... Una tarjeta idea... A lo mejor hay por ahí... El otro... El otro código... Está vivo... Ese... Hostia... Verdad que lo dejamos frito... Lo queréis... Me lo había cargado... Vale... Ahora es que lo que necesito... Era un DDK... La letra L... Se necesita DDK... Con la información correcta... Para abrir... Este es cero... Pues... Creo que no tengo... La otra DK... Cravija... Tarjeta ID... De tipo científico... Tarjeta... Llave L... Contiene... Este es el... E... No, el L... Porque este no se puede usar... ¿No? A ver... Me encanta... No lo tengo... No lo tengo... Pues... Vámonos de aquí... Este... En cualquier momento... Despierta... Y esto... Pues... Habrá que desbloquearlo... Desde otro sitio... Vale... A ver... Por donde... Podremos ir... Ahora... Bueno... Con la tarjeta... Creo que tenemos acceso... Alguchita más... Manual de seguridad... Volumen 1... No... Esto es lo del código alfonomérico... Lo que hace... Que tenemos que sustituir... No... Porque... El mapa... No nos indica... Nada... Está mirando para allá... Y a la izquierda... Pero... Esa zona... Está... Está cerrada... Lo que no se porque no me pone que esta zona está cerrada... Voy a poner que la zona está cerrada, bueno, venga, vamos a levantar que se despierta el bicho. El bicho. Vale, venga, vamos a subir arriba. El mozuelo este no tiene más nada en el cuerpo. Vale, esto lo he empujado, ¿no? Esto lo empuje, de aquí ya he cogido los items. Ahí está la cajilla, aquí ya no tengo nada que hacer. Pues allá solamente me queda la zona esta. Me queda uno de escoria. Es que no tengo munición. Espérate, a ver si tengo para conseguir... A ver si puedo mezclar algo. No. Espérate, aquí ya había armas. A ver si puedo hacer... Creo que... Creo que... Creo que había todavía un dardillo. Por aquí. En la parte derecha. Aquí había un dardo. No. No. No había nada. Concretamente no hay nada. No había nada. Concretamente no hay nada. No. Lo peor de todo es que no... No sé si utilizar... No voy a intentar pasar de largo. No hagas caso. Este entra aquí. A ver si... Había un... Sí, 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 sí. Este entra aquí. Bueno, aquí tampoco hay mucho que haber. Vamos a ver. Antes de que nos ataque. ¿Por qué no? classes de guadalabeano quím GRAMP No, esto ya está. Corre, corre. Perfect... Vamos aquí, a ver si aquí hay algo. No sé, se fueron a cerrar las botas. Yo para mí que aquí lo mire todo. No hay nada dentro. Parece que no hay nada dentro. Ah, mirad, esto no lo había visto yo. Bueno, bueno, lo he encontrado. Cuidado. 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 Tengo solamente una, así que... Vamos, moza. Me pasa como con bayoneta. Pienso que la protagonista te está desproporcionada. Va a bajar del conducto. Un segundo, no, espérate. Un segundo. Un segundo. No hay otra salida. No, vale. A ver si me deja alguna salida. Sí, anda, baja. Solamente tengo... Un cartuchito, así que... Bueno... Qué vuelta más tonta. No me lo puedo ni de creer. Y yo para qué quiero estar aquí. No hay información. Pero yo aquí no quiero estar. si he visto más de esto por aquí he visto más que garrón de las tuberías hay más tuberías parece que sí parece que esas cuadraditos son tuberías vale bueno pues será cuestión de de dónde sale la cuerda de esa vale nada puede entender que está atento ahora a la otra puerta ahora está aquí fuera de la vida corre 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 sala estrategias así por aquí aquí llegamos yo creo que también hicimos todo lo que tenemos archivo de datos para la recuperación venga vamos a leerlo otra vez asunto de refuerzo esta semana alguien utilizado a terminar que reescribe las cuatresañas bla 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 huella de antilada cuando se produzcan las tarjetas ahí de preparado mantener muy vigilado el dispositivo vamos no dicen nada de la otra jugada vamos a mirar a ver si hay que hay aquí hemostático voy a coger el intensificador y esto es que tampoco tiene esto aquí a ver si este termina no lo mismo podemos regrabar la tarjeta no lo mismo podemos regrabar la tarjeta no lo mismo podemos regrabar la tarjeta pues ya está aquí ya no hay más nada voy a mirar un momento el mapa estamos mirando para el noroeste a ver si hay aquí hay un tubo de aire acondicionado vamos por ese sitio otra cosa otra cosa no sé a ver si no nos da mucha presión el amigo ahí no está no sabía 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 y aquella pero es ninguna que nos interese de aquí abajo y abajo hay alguna no hay ningún conducto bueno pues vamos a hablar del final vamos a hablar del final vamos a hablar del final y para mí ay rey rochina puedo hacer nada va mirada a la cautelador estoy súper perdido bueno, bueno, hago el multimedia pues estoy súper perdido vamos al general que ya es lo último que me queda por echar un vistazo nada, lo dejo esta sesión y hasta que no averigüe cómo continuar pues nos volvemos a directo ¿ahora me llamo? es que tarde, no lo consiguió dice que va a seguir trabajando el sistema vale, ha vuelto y ahora me va a abrir la puerta a mi cacho y la madre, tenemos que venir aquí dice, ahora que te estoy viendo desde el PC este DinoCriti se ve genial pues sí, se ve súper guay pero entonces, ese es el camino correcto muchas gracias Abuelo Multimedia por pasarme qué ruido qué ruido dice regadera 76, buenas noches buenas noches regadera regadera 76 con ese nombre tan bonito que tienes regadera amstradita o petruñero amstradita o petruñero amstradita o petruñero esa es el diseño del canal te tienes que identificar muy buenas noches y por supuesto salchichas para regadera salchichitas salchichitas para salchichitas nosotros te ofrecemos la salchicha del doctor muchas gracias por pasarte por aquí que está ahí perdido y resulta que tenía que activar esto tenía que activar también para ti también para ti Abuelo Multimedia coge una danza que pone las salchichas del doctor dice espectrum de calle macho que pena florentino que pena espectruñero y del tónico no pasa nada no pasa nada se admite se admite se admite vale pues por aquí tampoco vámonos a vámonos a también que había por aquí Crowell era espectruñero Crowell no Crowell creo que era espectruñero también os podéis hacer amiguitos si necesitas un abogato Crowell también es espectruñero no es un fanático pero dice espectro de calle que triste que pena la ignorancia y y la y la deficiencia visual vale pues a ver dice que está trabajando en el sistema significa que tenemos que volver atrás sin acritud que ruido regadera 76 sin acritud he jugado a dinocrisis si estoy jugando a dinocrisis de Dreamcast en mi querida Dreamcast he invertido un dineral en mi querida Dreamcast amarillenta por supuesto fuera los blanqueamientos fuera el blanqueamiento no voy a blanquear mi Dreamcast para que parezca nueva y no la haya tocado en mi puta vida muy bien bonito es que tiene que tener mierda tiene que tener saborcillo tiene que tener saborcillo es como la en la mía 500 blanquearlo yo solo veo un delito tiene que estar medio quemado que se note ahí la historia si le quitan la pátina de la historia pues ya no tiene valor eso es como la botella de vino la botella de vino contra el más porvillo que tiene me confundo esta es mi novieta y Regina no le hagas caso que no es más verdadero se supone que está aquí Rick hola Rick no, no quiero guardar progresos ha sido muy triste esta sesión pero por aquí ¿dónde está la sala de ¿dónde está la sala? ¿está por aquí? corre, corre aquí tiene que estar mi colega ha llegado tarde vuelve aquí a trabajar joder resulta que no tenemos que buscar nada Crowell que tenemos que salir allí a dar vuelta vamos a hablar con este tú dame cosa ¿qué? no veo ni rastro del doctor aquí ya está y seguimos igual empantanado y ahora ¿qué leche hago? Tom no lo ha conseguido pero ¿dónde ha dado una tarjeta o algo? nada si le doy ya parece que está ocupado haciendo chorrada y viendo pelis marranas tiene pinta de haber pelis marranas hostia pues estoy bloqueado pero bloqueado a un nivel que que no no puedo ni decir ¿qué forma de bloquearme y de bajarme la morada hoy? a ver necesito un disco pero es que pone disco ¿eh? ¿y a dónde? yo ya no sé a dónde ir porque he llegado y al generador vamos al generador de todas maneras que este ha evitado que yo vaya al generador pero nada venga vamos al generador corre vamos a ver automante bandido bandido amante bandido bandido vamos regina venga vamos no no voy a grabar esto me da vergüenza bueno si lo voy a grabar porque como hemos hablado con este hombre suele pasar en este tipo de juego amante bandido bandido no si a mí me gusta a mí me encanta cuando me bloqueo me lo paso pipa entonces va para un juego corto que vino crisis no un juego largo estamos aquí a ver como tengo la moza de no 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 tengo munición de nada y aquí cerca vamos antes de ir a la zona porque si os fijáis en el mapa aquí en el mapa yo cogía y miraba el mapa constantemente ahí a la derecha si os fijáis o sea la parte inferior derecha donde está la habitación con dos puertecitas que es donde empezamos el juego y no como veis no hay nada más ahí no hay nada entonces yo claro el otro día iba dando vueltas habíamos cogido el mapa de esta zona de este nivel y no aparece la zanzado grande por ninguna parte no sé si en algún momento dicen algo claro yo me venía por aquí aquí está mi novio hola qué ruido muérdeme el culo que estoy británicao qué ruido vale me pongo un fojado en cuanto me miras vale vamos a coger la medicina que hay por aquí nos la llevamos y antes de irnos fuera espérate 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 ahí nos llevamos de aquí el hemostático que es para que cuando nos muerden los músculos de pollo pues no nos salga sangre no perdamos sangre a ver si consigo qué ruido que me quiere morder el culo corre, corre, corre no le hagas caso son promesas pacuas no hay amor solo lujuria y aquí va Regina vamos Regina busca el amor verdadero por aquí creo que había también donde estaban las medicinas aquí o munición aquí había algo de munición este mapa aquí está el mapa este ya lo habíamos cogido ¿no? la otra vete acá por el otro lado se ve que no es reversible el mapa del piso 1F yo pensaba que este nivel ya estaba cubierto pero no está cubierto ¿no hay nada? no tengo nada de munición ¿dónde había más clavijas de estas? abajo creo que había tío pues vamos sin munición no pues nada lo peor de todo es que por mucho que te carguen los dinosaurios maldito dinosaurio pues creo que reaparece y en este juego tiene la novedad que te perseguían este fue yo creo que fue antes de Resident Evil 3 cuando lo sacaron en Playstation corre moza corre esto me suele pasar a mí yo tengo bloqueo y luego enciendo y luego enciendo al día siguiente vuelvo eso me pasaba cuando estudiaba había días que no se me quedaba nada y al día siguiente de repente me acordaba de todo digo ostras ha resultado de efecto ahora yo venía aquí y yo miraba el mapa yo pensaba que solamente estaba esa puerta y esa pero no tú sigas andando por aquí y hay otra puerta que es por la que empieza el juego y yo pensaba que por aquí no se podía ir y no aparece en el mapa o sea que en el mapa no aparece no aparece que que vamos a ir por ahí o eso da la sensación aquí ya pues aparecemos con mis que ruidos seguidores corre, corre a ver si cogemos que hay algo en mi cincuera hay balas de escoria que maravilla vamos a equipar porque no tengo otra cosa corre, 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 corre no gastamos las balas con esta gente oye, había balas ahí o lo que sea vale, aquí están los terrabáctiles carucha nada más con la mosca no se que hace acabar aquí nos quitan energía porque sí porque si te hagan a ello hay que mover la gente el yote para deshacerte ahí nos pide la pistolita si, si aquí para sí vale corre, corre no, a ver si porque no sé si me los puedo cargar vale, acabo de gastar vamos por aquí nosotros y pone sala de control de ascensor gigante ahora vamos a ver el mapa exteriores esto que le echa si estoy en la zona F tendría que aparecer esto, ¿verdad? no, 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 no no, no, no hasta que no pasa por aquí y aquí está el famoso disco que me faltaba para poder acceder al laboratorio que es el L ya tengo el disco DDK L la tarjeta llave L y luego creo que me falta algo más se lo cogemos ahora pero todo esto lo hice ayendo el tirón o sea, no, digo joven macho y dando vuelta y vuelta terminado de ordenador que controlan y registran el estado de los dispositivos a gran escala colocados en el exterior de las instalaciones parece que se utiliza para registrar el uso de las ascensores grandes y los despegues y aterrizajes desde el helipuerto muy bien una información rica rica aquí hay un mapa y ya te dan el mapa de toda la zona pero claro claro que sí de hecho lo que vamos a hacer deberíamos de buscar a ver vamos a mirar en el mapa a ver si hay una zona de guardado que no hay esperamos que no me mate rapidito no hay nada interesante ay Dios mío corre, corre, corre corre son pájaros malvados menos mal que manejo a Regina la manejo que parece que está borracha entonces claro esos kilos de borracha le sirven a ella para despistar acojamos aquí había munición eso seguro balas de escoria mira me vienen estupendamente muy bien por cierto he mezclado lo que digo de mezclar parece que se utiliza para transportar material químico tarjeta grúa B1 supongo yo que está en la grúa a la que se refería Crowell el otro día vale esto es un rompecabaza muy sencillito lo que pasa que un poco se tarda un poco en resolverlo porque tenéis que darle en principio a todos los botones a ver este que irá el azul para ver si era este este no es desde luego este no es es un poco peñazo a ver este cual será este sería yo creo que este era el verde ¿verdad? tiene que ser del medio vale vale pues este tiene que ser el rojo entonces vale el rojo puede ser el rojo bien ¿el rojo? no a ver a ver si es que en cada partida cambia yo creo que no cambia esto el verde tendría que ser el del medio ¿no? si pero este es para el final este ya sabemos que es este pero esto es para el final esto es para el final vale este de centro lo está ocupado yo creo que este es azul la rompecabezas es muy simplón es colocar las tuberías y que conecten entre sí este si me suena a mi de que así y ahora tenemos que buscar su pareja que a ver si es este el azul ¿conectaba? no está mal vamos a darle el azul no es este creo que es del fondo vamos al fondo venga ¿vale? muchacha ¿qué te pasa? vale yo creo que conectan vale me falta el rojo que no me acuerdo eso también ya puede vamos a quitar a ver a ver el rojo vale es este 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 es el que toca le vamos a quitar entonces lo que pasa claro me quedaría poner primero el verde vamos a quitar este dijimos que era el azul lo quitamos ponemos el rojo que yo creo que será este vale esta es esta ya pues quitamos el azul que era este colocamos me parece primero el rojo ahí vale vamos vamos yo estoy que era así luego este que era el verde vale y el azul este era azul creo que era el del final pues el verde antes vamos a colocar el rojo primero el rojo vamos a colocar el rojo el verde todo esto después de estar yo allá que estuve un ratillo un ratillo probando esto como lo echa y aquí ya está está averiguado o sea realmente lo resolvía ya bueno no es complicado pero te pierdes mucho tiempo dándole a los botoncitos hasta averiguar cuál es el problema más un segundillo ahí y ya está se supone que ya está el motor de la zanzo grande pero yo ya no sé que más cosas hacer aquí así que como tenemos la tarjetita las tarjetitas para poder entrar a otra zona lo suyo volver así podamos volver grabar sin que me mate ahora hay una zona muy chunga que no sé cómo pasarla la voy a dejar para jugarla en directo yo no me acuerdo cómo le eche se pasaba esto no puedo grabar aquí es inevitable que me cojan ahora esto hay yo no sé por qué me coge a cosas hechas si ya me han presentado los enemigos venga suéltame ya suéltame ya corre a tomamiento corre 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 antes de que te pille el pájaro asqueroso ahora como estoy de salud tampoco sé lo de la salud no queda muy claro no estoy sangrando no parece que estoy mal un momento vamos a ver el mapa porque yo estoy en esta zona estoy mirando hacia la izquierda hacia la puerta esa no me ha quedado nada sin investigar vale creo que no he he investigado el disco se me ha olvidado el disco de DK vale ahora viene un problema cuántas resoluciones tengo tengo 3 vale a ver si averiguo como le eche me salvo de esta zona porque yo me quedé ayer aquí y digo bueno ya lo averiguo en el mañana en directo a ver si si alguien un alma caritativa me dice como es porque yo no tengo ni interés corre corre ah esto está encendido está encendido toma si si cosa no sabía yo que había que hacer esto esto es nuevo bueno pero está cerrado eso no tendré que abrirlo esto tendré que volver arriba y he entrado sala de prueba pues bueno ya he avanzado fíjate por dios que ven tira unos aurus ah vale aquí está el perfil de las cajas que decía corahual es música de bicho vale por aquí no podemos ir hay una especie de trampilla ahí está trampilla ¿qué es esto? parece una escotilla de emergencia no se puede abrir desde este tren vale hay alguna especie de atajo seguramente tenemos munición vamos aquí seguro que hay munición o o medicina a ver vas a coger material curativo sí vamos a coger material curativo y de hecho lo que vamos a hacer es mezclar vamos a mezclar que tengo material curativo combinar con hemostático que podrían poner el resultado de la mezcla porque no tengo otra cosa para curar si lo combino con esto lo que consigo son tardos y si lo combino con esto alivio el talón temporalmente vale y esto no lo puedo combinar recupera la fuerza por completo y detiene a borragia bueno pues por lo menos tenemos el material de curación hay algo más por ahí venga pues como tenemos la tarjetita podemos usar esto tarjeta de la grúa porque no se puede mover la grúa tiene que ser esa ah vale que pasa es ganar otro así coger caja vale pues arriba izquierda coja y lo que pasa lo que pasa lo que pasa no funcionar vale 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 No, no, no. No, no, no son puzlas complicados, solo que hay que dedicarle un poco de tiempo a tanta... Lo colocamos aquí... Se queda ahí encima, ¿no? Vale. Cogemos... Ahora han cambiado las cartitas, ¿no? Los japoneses, las cartitas... Tengo uno para la izquierda... A ver, te caen. Como si subí arriba dos... Luego baja uno... Baja. Subo arriba dos... Baja uno... Luego a la izquierda uno... La cogemos... Vale. 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 Ya empezamos de nuevo. Y hay que lo suelte. Vale. Ahora que vaya arriba... Dos... Derecha dos... Que lo coja. No es tontería lo que he hecho antes. Arriba dos... Uf, también lo podemos hacer así. Derecha dos... Arriba uno... Ahí está. Ah, no, que arriba dos. Vale. Entonces... Ahí. Arriba dos... Derecha dos... Derecha dos... Cojo la caja... A ver. Va a hacer un... Sí. Derecha dos... Venga dos... Venga... 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 Que te pongas... Deja... Deja... ...el paso libre. Vale. Venga... Vale... Ah, vale... Que te voy a dar el... Deja... Arriba uno Que sería Arriba dos Vale Sería uno, dos Uno, dos La cogemos Vale, ahora como lo averiguamos ahora Dos, uno Y abajo Se supone que ya está Que ya podemos Ir por aquí Ya está, ¿no? Ya tenemos libre el pasillo A ver, ¿y aquí qué hay? Aquí hay algo Es el manual de instrucciones Bueno, ya está Ya está, ya no lo vamos a ver Ya lo vamos a despejar Bueno, yo creo que podemos pasar Sin más problemas Corre, corre, corre Por aquí tenía que haber una zona de guardado Mira, ahí está Hay un dinosaurio por ahí Y esto ha dicho que no se puede abrir Mucho que yo insista Vale Vale, hemos abierto por aquí Muy despacito que seguro que nos salta algún picho Vale, la zona de guardado Creo que estaba enfrente No No Está por la derecha Vale, pues vamos a salir más directo Por aquí Corre, 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 corre Me ha pillado, me ha pillado No No va a dar por ahí Uy, he tenido suerte Tengo suerte Uy Creo que no atraviesa esta puerta Están los bichitos A ver, estamos cerca de la zona de guardado Estamos mirando hacia la izquierda Y por donde más Ah, vale, por ahí Vale, es a la izquierda Corre, corre, corre Claro, yo sabía Yo sabía Bueno, no pasaba Tú corre, tú corre Tú corre Ahí Nos persigui Nos persigui Ah, ¿qué va? Vamos por aquí La zona de guardado Estoy mirando hacia abajo Por lo que tengo que ir De enfrente Corre, 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 corre O sea, pero directamente No, pero bueno No te quedas enganchado Con las esquinas Yo creo que estos no entran aquí Vale, aquí ya guardamos Bueno, aquí ya somos inmortales De esta manera aquí no hay nada No hay nada que hacer aquí Bueno, pues ya hemos avanzado Respecto al otro día Bastante Bueno, aquí ni nada A ver cómo estamos Damos suficiente posición Vamos a grabar Y vamos a continuar Muy protejo Es que este juego no es muy largo Sí, sí, claro que sí Hay una nueva Un hueco nuevo Archivo City Almacenamiento completo Será completado Venga, tenemos que ir Hacia la izquierda Corre, corre, corre Corre, corre Debe ser Subimos la escalera Y ya estamos en la zona de De la zancha Vale, estoy mirando Hacia la izquierda Estamos en la zona de la escalera Y tenemos que ir a la zona de ascensos Para acceder A la parte Ahora, ¿por qué había clavijillas? Ya había una clavija Pero esto ya lo hemos sacado Ah, miren, nos quedan cosas Guays Nos las vamos a sacar Todas Vamos a dejar estas dos cosillas De todas maneras Aquí hay otra zona de guardado Creo que hay esto No, no, es una zona de guardado Sí, sí, aquí está No hablas con él Aquí Es un panel de control de seguridad La pantalla muestra la zona del piso bajo Chis, muy cachis Parece que el ascensor no funciona Como esta trajita Ahí, en la zona de... Vale, vale, vale Aquí no se guarda Pues vamos a la zona de ascensores Tenemos que ir por aquí A ver si encontramos Por aquí Podría ir Son los atajos ¿Veis? Vale Estamos aquí Desde aquí Mira, pues la próxima salida Justo la próxima salida Vamos mirando hacia arriba No No Hemos subido por ahí Una tontería lo que vamos a hacer No No Bueno, sí, pero evitamos tener que correr delante del que ha ruido que queremos darle el culo a Regina. Regina, tendrá un nombre muy decir. Regina, lleva puesto un pañal de cuero. ¿Qué pasa? Las aventureras llevan pañal porque no se paran ni hacer cacota. O sea, pues vamos por aquí. Bueno, no vamos a la zona de ascensor. Y ahora creo que había que utilizar un código alfanumérico. Con la tarjeta que tiene ahora puede bajar. Y vamos a esta parte nueva. Es que yo cuando jugué ayer, intentaba volver por el mismo camino. No, no podía, me caía por un barranco. Hay alguien aquí. Bueno, ya. Bueno, ya. Bueno, ya. Vale, ahora colocamos los dos disquitos y la clave nos la daba el código alfanumérico. Sí, mételo. Mételo todo. Regina. Sí, colócalo. Vale, el código. Dos mil años más tarde. ¿Todo? Sí. Vale, bueno, esa es la clave, el laboratorio. No, no, tampoco. No, no, no. Es que no recuerdo yo que este juego fuera nada complejo. No, no. 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 Sí. Vaya, pues ya está. Está la y griega por millón. No. ¡Guau! Vaya, pues ya está. Hemos superado otra zona. Ricamente. Pero tan ricamente. Pero es que el otro día me dio un coraje cuando vi que digo yo. La cerradura ya ha sido abierta. Muy bien. Y en la base tenemos como... No se desbloquea. Vale, ahora hay que tener cuidado ahí. A ver, ¿hay alguna zona para guardar? La tenemos aquí al lado. Vamos a grabar el bicho este. Lo malo es que no lo veo. No, no he doy. No he doy. Ah, hostia. Cuídate, a ver si se muere. ¿Se muere solo? ¿Se muere a base de golpe de la venaza? ¿Se ha muerto? ¿Se muere? No, se muere. Son dos. Hay dos. ¿Qué es lo que hay dos? Me estoy dando. Es que hay dos bichos. Espérate. ¿Y cuántas municiones me han gastado? Y podré mejorar la munición. Ah, la bala de cunión se puede. Y resurrección... ¿La puedo combinar con algo para...? No. Vamos a... Voy a amar. Vamos a intentar escapar de aquí. Vamos a intentar escapar. A ver si puedo más escapar. No, no. Uy. Pero yo creo que me persiguen. Creo que me persiguen. No se ve. Una terminal para administrar la información de los chips que se usan para abrir el almacén de datos. Puedes introducir los datos en un chip y buscar el almacén de datos desde aquí. Bueno, más o menos lo que hemos hecho antes. Sí, entran, entran. ¿Cuántas de aquí? No. Me seguirán. Escucha, que no tengo más. Uy, sí, y encima está vivo. Corre, corre. Eso cae. A ver, esto cae. Bueno, investiga. Mientras me atacan, investigo. No tiene sentido. A ver, he perdido. Corre, 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 corre. Corre. Uy. Ahí está cae. A ver, tengo que la vieja. No tengo la onda. Sí, sí, vamos a usarla. Uy. A ver qué hay por aquí. Material intensivo. Lo quiero. Lo vamos a combinar. Y a ver qué me ha tenido. Un intensificador, pues también. Lo vamos a combinar. Y resurrección. Tengo dos. Bueno, tengo tres. Vale. Vamos a mezclar cositas. Ah, va, es que tengo yo por aquí. Material curativo. Intensificador. Vamos a combinar con esto. Creo que era veneno letal, ¿no? Ah, no. Vale, pues entonces veneno letal como era. Era con material curativo. Y resurrección. Y resurrección. Ah, no. Ah, pero esto no lo quiero. Vale. No tengo munición, ¿no? No. El sedante. Eso irá, eso irá. Vale, pues vamos a usar algo para curarme. Voy a mirar, vamos a ver dónde estamos más o menos. Estamos en esa zona. Estoy mirando hacia el suroeste. Sala de reuniones de investigación, vea. ¿Hay un bicho aquí? Mira que hay un disquito. Se coloca en la puerta con el disco code que tiene algo que marca. Pues este es el E. Pues ya tengo los dos discos. Lo que yo no sé para qué sonar. Archivos. Debe contrar libros de actas y archivos. Muy bien. Este terminal contra la convencional de la sala de experimento de forma remota. Algo aparece en el monitor. Código 7248. Vamos a montar. 7248. Quieto, librito loca. 7248. Sala. Experimento. Vámonos. Vámonos, Carol. Ahí tiene que haber cosas Una clavija Y esto no se podrá empujar Añadiendo otro gas a uno con nivel de veneno inferior a 30 Puede neutralizar el veneno El gas rojo neutraliza el veneno de gas verde El gas azul neutraliza el veneno de gas laranja El rojo neutraliza el veneno y el azul neutraliza El naranja El gas verde neutraliza el gas pura Yo creí que ya está El gas verde neutraliza el gas pura Pues ya está Esto ya está Recuerda estas reglas a la hora de mezclar gasa No sé a qué se refieren Supongo yo que lo averiguaremos pronto Nada útil Vamos a revisarlo todo Hay papelillo Asegurarse de cerrar la puerta del ordenador durante los experimentos Aquí hay un papelajo Hay una nota Lo mismo, solo que lo hemos leído a distancia Aquí hay un archivo Parece un diario de un científico ¿Vas a leerlo? Pues sí, claro Marzo Tercera energía Es el sistema que puede producir energía infinita del aire En cuanto el sistema esté terminado Significará el final de uno de los problemas más grandes de la sociedad Es cierto que el sistema fue inicialmente desarrollado para usos militares Pero tomamos parte en el proyecto Porque no hay mal que por bien no venga Para nuestro futuro Pero algo va terriblemente mal Los militares nos han estado tratando demasiado bien Para tratarse simplemente del desarrollo de un sistema de energía fundamental Tengo que descubrir el verdadero propósito de este proyecto Antes de que sea demasiado tarde ¿Qué coño estará planeando ese niñato? ¿Cómo hablan así de mal? ¿Qué mal habla el científico? No he encontrado ninguna pista en este mes pasado Él es un verdadero genio Parece que se ha dado cuenta de nuestra investigación secreta He oído que ha montado un laboratorio secreto en algún lugar de este piso La única forma de saber sus verdaderas intenciones es encontrar ese laboratorio Julio Por fin Mike ha encontrado una pista sobre el laboratorio secreto Dijo que escondió la pista en nuestro sitio secreto en la biblioteca He oído que la biblioteca Kirk se ha estado reuniendo con bastante frecuencia con el coronel Clyde El líder del proyecto, la sala de los ordenadores ¿Qué estará tramando? Vale Vale Y un teléfono ¡Opa! ¡Dámelo! Una pantalla grande para la imagen de un proyector ¿Dónde está? Nosotras hemos entrado por aquí ¿No? Y esto es la parte guay Nueva Estamos mirando hacia la puerta Pues pongamos al mapa Pues pongamos al mapa Como mirando hacia el este Pone que la puerta está cerrada O sea que no vamos a poder entrar Y deberíamos de coger y salir por donde están los bichos Y no es para la derecha Y no es para la derecha Pone que está vela La puerta cerrada Pero no parece que haya ningún otro sitio Para meter aún allá Vale Porque se abre por otro sitio Vale Para el este Y supongo yo que el norte ¿Qué está ahí? Vale La puerta está por aquí Esta puerta Cogemos Salimos Disparados Hacia la derecha A ver la cámara Corre, 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 corre ¡Hostia! Como se vea la luz Vale Vale Cogemos esto Ya tenemos dos clavijas Un destornillador para el mantenimiento de ordenador Como siempre he querido Un destornillador Es una nota referente al panel de al lado Atención No tocar este panel A no ser en caso De fallo del sistema de cierre Los circuitos contenidos en este panel Suministran la corriente eléctrica Necesaria para la apertura Forzosa de la cerraruta Vale Esto No hay nada para abrir la tapa del panel Sí Y acabamos de coger este No te acuerdas 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 Pues antes de continuar Si hay munición Bueno A mi no te acuerdas Un superordenador Está ejecutando una simulación Los resultados de los cálculos realizados por el ordenador Se muestran en el monitor Aquí hay más cositas guays Puse el punto Ya está Manual de seguridad volumen 2 Vas a leerlo así Desde que el sistema de cerraduras electrónicas De estas instalaciones Ha sido actualizado Para aumentar el nivel de seguridad Se ha introducido Un nuevo sistema más complejo Habrá que tener en cuenta La siguiente información A la hora de introducir la contraseña De codificación de key numérico Parte 2 En el caso de aparecer números En vez de letras en el campo key Los números pueden indicar las columnas Que deben ser eliminadas Por ejemplo Si hay un 2 En la palabra key Se debe eliminar todas las letras De la segunda columna de code ¿Vale? ¿Vale? Algo más Y... Y... Está encendida Programa de control Experimental de área en ejecución Está dotado de autobloqueo Activado Activado ¿Vas a abrir la cerradura? No sé qué es lo que estoy haciendo ¿Vale? Seguro que si le doy A ver... ¿Y esto qué es lo que abre? Seguro que si le doy La cerradura Esta del láser Que las pasillas Dejan de funcionar A ver... Estoy mirando la puerta Mirando el mapa Estamos mirando al sur Vale... Un camino de vuelta Esto... ¡Ay! Mira, hay una sala de guardado Vale... Bueno... Ya va un poquito tiempo Pero lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Porque quería simplemente avanzar un poco Lo vamos a dejar para mañana ¿Vale? Que... Está interesante Mañana seguramente Ahora vamos a... Esperen... Lo vamos a guardar Lo vamos a guardar Lo vamos a guardar Lo vamos a guardar Sí... Lo vamos a guardar 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 Vale... Que parece que era una tontería Pero lo vamos a avanzar un poquito ¿Vale? 7... Estamos en el 5 No... Estábamos en el 6 Ahí... Ya... 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 Lo vamos aquí Hemos jugado poquito Pero mañana... Mañana sí que lo vamos a dar fuerte Al Tino Crisis Porque me lo quiero pasar rápido Ah... Hemos jugado unos 40 minutos Vale... Es poco... Pero mañana lo volvemos a coger otro ratito Ey... Vamos juntando ahora ¿Vale? Vale... Nos habíamos quedado aquí Con... Nuestra querida Mira que patas de pollo tío Para hacer el ordenador a este A lo mejor te refería a este ordenador A ver si es que tengo yo que hacer algo No me he contado... Ah vale... Irá este... Yo... Sí... H... ¡H... Hostia! El número de áreas Supongo yo que es el numerito que me han dado Setenta y dos Me iba a matar Me iba a matar con el teclado Qué pena más grande de personas Soy una persona Que da mucha pena Sala de experimentos con gas Vale, ya está abierta la habitación Lo que yo no sé es para qué Hemos Hemos abierto Aquí hay que meter dos tarjetas Bueno, ahora Vamos al puzle De la sala de gas Y aquí, no sé yo si hay que hacer algo más Bueno, vamos a la sala de atrás El del ritmo y Capcom no es ¿Qué le guardas a estos pueblos? A ver A ver A ver ¿De qué va el tema este? De los gases Aquí tenemos las normas Lo de los gases No creo yo que sea muy complicado Yo recuerdo Que yo recuerdo Que el Dino Crisis A mí no me duró mucho Menudo pandero tiene Regina Que barbaridad Que barbaridad Como le brilla Vale, ahora se abre esto Pero A madre Se abre o no se abre Vale, a ver Lo del gas Primero que entendamos El rompecabezas Que yo creo que es la dificultad A entenderlo un poco Y ya está Tengo que hacer algo con esto Botallas de gas Para experimentos Se pueden mezclar Tres tipos diferentes De gas Vale, empezamos por ahí Ahora que Ahí hay un cadáver Máquinas que controlan La cámara de gas Puedes obtener datos Como el nivel de veneno Del gas Y su efecto en el cuerpo Humano A ver Ahí entra el botón Se utilizan para suministrar El gas A la cámara De gas Oye, muy bien Oye, muy bien Qué reiterativo A ver A 50, ¿no? Veneno Púrpura El verde No Espérate, espérate Ha dicho que era un 30% Pues, espérate Esto que es Verde El verde Se neutraliza Con el rojo Y el rojo La naranja Se neutraliza Con el azul Ya está, ¿no? Eh, pues ya está Ala Vamos a A pillar un colocón Tengo balas Tengo pete Tengo más que uno Seguro que lo uso Y le doy a la pared ¿Esto está vivo? Va a ponerte bien Solo te has tirado ahí 30 horas Con veneno Ese loco ¿De qué estás hablando? ¿Qué está planeando, Kirk? He venido con el equipo de rescate ¿Dónde está el doctor Kirk? Toma Esto te dará acceso a Es un laboratorio personal Un laboratorio personal Pero dime dónde está, macho Ah, será para subir, ¿no? A ver 36 el boli El boli 36,95 Así me evito tener que abrir El de este 36,95 Pues muy rico Yo creo que es la Sansón, ¿no? Supongo yo que esto es para Sansón Ah, no, cago en chip Me cago en la masa Pues el veneno, pues Tiene la misma eficacia Que el tratamiento genético Que han pinchado A 70 millones de personas El mismo efecto tiene Tiene el mismo, el mismo Ay, Dios mío El veneno Más raro Un balcón de pica de nariz Hostia, ¿ves? Te voy a meter con todo Pero este, ¿quién es? ¿Es el mismo? ¿Ha salido de...? Enciérralo La de veneno Vamos a cargarlo Veneno para ti Ahí está el botón Se lo utilizan para patatín, patatas A cuál le doy Para la amada al verde Se muere Pobrecito Pobrecito A ninguno A ninguno Pero yo no entiendo Lo del veneno Al dinosaurio Lo han matado De forma muy rápida Y al doctor Y al doctor Que Que los pulmones Hechos de Algún material Vale Yo creo que A ver si sueltar El dinosaurio No, no, no Aquí los dinosaurios No sueltan nada Los dinosaurios No sueltan nada Vamos que yo sepa Venga, vamos a hacer Pero si te apetece Ver el cadáver De... Vamos que yo sepa No sueltan ninguno En todo el juego Pero imagínate tú Que se ha comido A un doctor Y ha dejado No, ha desaparecido No hay nada No hay nada Ya me han dado Ya me han dado Es que me parece muy raro eso Que un dinosaurio entre A una habitación cerrada Con una puerta automática Y que el dinosaurio Haya abierto la puerta automática Que haya conseguido Sorprenda a Regina A ver el culo Hasta la bomba No, detalle Detalle Es que este juego No es muy largo Lo que habrá que echar Es una especie de detalle No, no tiene otro Va con épica de energía Oye, perdona Es que me toqué de energía Que lo puedo evitar Yo nunca he tenido Alergia a nada Pero se ve que es lo mismo Sí Ahora sí Ahora de viejo Pellejo De repente tengo Alguna clase de alergia Vamos Regina Vamos Tú puedes Baby Vale Vamos A un chip Se supone que es aquí Hombre Como que estás trabajando Menos mal que no está tu jefe También viendo el directo Imagínate tú El choque de mundo Unas siete tú A ver Vas a sobreescribir Venga Vamos a ver lo que pone Tres Seis ¿Eh? Nueve Cinco Nueve Cinco Y no digo la misma Se ha confirmado el número Mostrando datos de patrón Para el almacén Treinta y seis Noventa y cinco ¿Qué pasa? Por favor Sobreescribir correctamente El patrón Magnético del chip Y otro A ver Tenemos que dejar uno abajo ¿Me he equivoqué? No Sí Me he equivoqué Vale 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 Me he equivoqué A ver A ver A ver Si puedo A ver A ver Espérate Ahora No Me he equivoqué Bueno Espérate No A ver A ver Bueno Espérate Espérate Así Ahora Como es el de abajo Vale Así Y ahora La ha cagado ¿No? ¿Por qué? No, no No la ha cagado Serían dos Vacíos O sea Uno Tres Dos Vacíos Y Se supone Que ya está ¿No? Ah Bueno Son muy sencillos Los puzzles Si es que yo recuerdo Que este juego Se lo pasé Muy rápido O sea Digo en Playstation Es como un suspiro El indicador Se ha encendido Seguro que me sale Un dinosaurio Científico Tecnológico Que estaba Escondido Dentro del barbario Lo he cogido Otra vez Abre una casilla De la biblioteca Muy bien Que yo sepa La biblioteca Qué raro Que no me haya saltado Un dinosaurio De la cabeza Está por aquí ¿No? Para encendido Este pasillo Vale Puedo Ahí Tiene grabada Una letra R Tarjeta llave R ¿Será de la censura? Ya tiene Es de contra No me volváis loco Tarjeta llave L Ah Vale Para meterlo En la zona aquella Vale Sí, sí Por fin encontré la pista Esta es la tarjeta llave Que necesitas Para entrar En su laboratorio secreto La única oportunidad Que tienes para entrar Es durante el experimento De esta noche Consigue la otra tarjeta llave Sin dudar La otra tarjeta llave Está en la sala El jefe Me enteré De que los códigos secretos Están escritos En el panel De la caja fuerte oculta Oh A ver El panel De la caja fuerte oculta Pero Si averiguamos Donde está el laboratorio Todo quedará resuelto Te dejaré Eso a ti Buena suerte Caja fuerte De la caja fuerte De la caja fuerte De la caja fuerte A ver Yo creo A ver Me voy a dar Esa cosa rara No, por aquí no Por aquí Por aquí Vamos Regina 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 Corre, corre En esta habitación hay una zona donde se pueden meter dos llaves, supongo que una es la izquierda y otra la derecha. Supongo yo, ahora que pide un código y que hay una caja fuerte, aquí. Se supone que por aquí se entra. Pone una cosa rara ahí. No sé qué, no sé qué, no sé qué. Bueno, aquí creo que hay. Se supone que debería poder meter, antes he probado, no se podía. La izquierda. Sí, que venga, Gail, por favor, Gail, deja de hacer el vago. Regina? I finally made it to the entrance of the doctor's lab. Good work. The door looks like it needs two people working in tandem to unlock it. Sit tight, I'll be right there. So, what's our status? Here, take this. Ready? Okay, on three. One, two, three. Hola, ¿qué te puedes ir por ahí? Ah, vale, aquí está la cerradura. Vale, a ver, lo de las columnas. Aquí esto es lo de las columnas. No sé qué, no sé cuánto. Sí, aquí. Vale. Esto era lo de las columnas. Ahora tenemos que, a ver qué mensaje pone. Se elimina la columna primera. Y se queda la segunda. Sería la tercera también. La primera, segunda, tercera se eliminan. Entonces fuera. La cuarta también. Espérate, espérate, espérate. Yo esto no lo he entendido bien. Entonces, ¿qué se queda? Solamente en. Espérate, espérate. Sería en. En. Energy. Vamos, qué tontería, ¿no? Pues estas son más fáciles que la otra. Energy. Me queda un poco. Pensando que será más difícil. Pues no. Energy. Cuidado con las claves de los científicos matriculados en UFO. Que se las sacan directamente de. Joder, Colón. Qué gente más inteligente. Qué bárbaro. La leche. Vámonos. Vámonos, Regina. ¿Quieres guardar tu progreso? Pues... Si me lo estás diciendo de esa forma, sí. ¿Será que a partir de aquí ya no puedo echar marcha atrás? Porque ya no me queda nada más que el hipuerto. Está por donde escapamos, creo. Creo. Digo creo porque no me acuerdo hoy nada. Vamos a continuar. Sale simulación de experimentos. Y nosotros, ¿pa' qué venimos? Bueno, vamos a tocar. Gracias mío. Me lo veo bien. ¿Te toques? Regina, que no sabes lo que estás haciendo. Claro, has tocado y has desaparecido. Hay que enterar, Regina. Estas panelas muestran y registran las condiciones de trabajo de los simuladores. Siempre quise. Sedante fuerte. ¿Estamos? Sedante fuerte. A ver. Vamos a intentar mezclarlo para conseguir... Pero sedante fuerte... Yo para mí que el sedante fuerte... Si se mezclaba con... Material curativo, ¿será? Bueno, hemos tático. Para conseguir veneno. Veneno. Pero huele a canela. Pero veneno. Pero huele a canela. Vale. Muy bien. ¿Listo qué es? Vamos a ver. Vamos a empezar el libro de los científicos que ponen claves muy complicadas. Aparece el diario de un científico. Vas a leerlo. Es fácil cualquier clase de energía. Lo difícil es mantenerla a liberar. Es fácil liberar. Lo difícil es mantenerla bajo control. La mejora del dispositivo de inición inicializador ha maximizado el rendimiento de la energía. Aparte de ese progreso, hemos sido capaces de avanzar en el desarrollo de la válvula de seguridad estabilizadora. Desde el accidente de hace tres años. La teoría de la tercera energía alterará con toda seguridad la historia de la humanidad. Pero mientras exista una posibilidad de pérdida de control de esta energía, aunque sea de solo un 0,1%, mi trabajo será un fracaso terrible. La energía limitada del estabilizador que utilizamos en el experimento de esta noche no fue suficiente. La zona afectada por el exceso de energía se estima que alcance un radio de 1.011 metros. El resultado del experimento de esta noche puede complacer a los militares en un aspecto. Las criaturas gigantes que sufrieron tras el experimento me han inspirado mucho. Lo más importante ahora es salir de aquí sin contratiempo. Tan pronto como termine de analizar los datos me marcharé por el piso de abajo. Muy bien, el tío, muy valiente y responsable. Nada traidor ni nada ha hecho. Mantiene su palabra. Esa es una clase de simulador. Hay tres botones en el panel. Alfa, no, que eso no es alfa. Sí, no, eso es alfa, no. Encender el circuito de tercera energía. Beta, colocar el estabilizador. Y ese cual es, joder, la última cual es alfa, beta, no sé cual es. Colocar el estabilizador. ¿Qué botón va a pulsar? Yo no sé. Espérate, yo no voy a tocar nada hasta que no termine de explorar. Hemos grabado, ¿no? Mira, ahí tiene que haber algo guay. Elimina el tiempo de recarga. Bien, pues vamos a... Es que Capcom, si... Una de las cosas que a mí siempre me ha gustado es el tema de la rejugabilidad. El juego puede ser largo, corto, pero casi siempre lo hacen para que tenga un par más de usos. Y ponen incentivo. Pero, digo, vamos, por mucho incentivo que me meta, me parece a mí que este lo jugué. Y yo recuerdo que no, digo, no me ha apetecido hacer una segunda vuelta. No porque fuera malo, sino porque no, digo, no, es que no hay mucho más que hacer. Vamos a tocar. Espérate, ¿hay algo más por aquí? Por aquí hemos entrado. Aquí hay un monitor. Ah, no, hemos entrado por aquí. ¿Qué he inventado? Me lo he inventado, ¿esto qué es? Una escotilla de evacuación de emergencia. Está sellada por varias cerraduras electrónicas. A ver qué pone aquí. El terminal del Dr. Kim se usa para analizar datos. Y se puede utilizar para abrir la escotilla de evacuación de emergencia. No me da opción a nada. A ver, un segundito. Tengo un montón de hueco ahora. Hemos usado muchas cositas. Vale, ¿dónde podría estar la caja fuertesa? Aquí, este es el despacho, este es el laboratorio secreto. Yo no veo la caja fuertesa. Me lo vamos a tocar. Vamos a tocar la máquina. A ver qué pasa. Encender circuito. Vamos a colocar inicializador. Y ahí vamos a dar. No se ha colocado la clavija de admisión del inicializador. Vale, nos faltan varios objetos. Pero... ¿Dónde...? Uy, te has caído. Pobreces, hijo. Te ha caído, hombre. Se ha caído el pollo. Espérate, vamos a leer documentos. Que hay algo que no me ha quedado claro. La mejor dispositivo del inicializador. ¿No? Pero... Se supone que necesitamos todos los objetos, ¿no? Bueno... Encender circuito. Vale, yo creo que lo de encender. Vale, lo he estabilizado primero. Y ahora, ¿qué? Agachar un capítulo de Fukurama. Tengo que colocar aquí algo. Ahora mismo estoy súper perdido. Vale, pues... Yo creo que... Uy, por hoy ya está bien. Vale, que me he tirado dos orillas en YouTube. Con... Con el reto Amstrad. Y... Y aquí me he tirado torratejo. Torratejo largo. Pues vamos a grabar. Creo que aquí se puede grabar. Si salgo ahí... Se graba, ¿no? Vale, vamos a grabar. Y mañana seguimos. Sí, es que... Si esa es la idea de... De esto. De que todos los días juguemos un rotejo y lo vayamos acabando. Y nos lo pasemos bien. Nos lo pasemos. Vale, mojito. No está aquí. ¿Por qué? ¿Cómo? Esto va a ser que está todo el problema de la gente. Alerta, se ha cerrado el sistema de seguridad. ¿Por qué está el bloqueo de emergencia? ¡Volta! ¿Qué está pasando? Kirk must have tripped off the security system. ¿Y debe de haber activado el sistema de seguridad? ¿Ese loco? ¿Qué es el status, Regina? Vale, esto está todo, Regina. He tenido un cierre de emergencia. Estamos atrapados aquí. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Puedo haber activado? ¿Puedo desactivarlo? ¿Puedo ver lo que puedo hacer? ¿Y ahora qué le he hecho? ¿Qué pasa? Tranquilo, Gail. No tenemos alguna forma de salud. Vale, ahora saldrámos. No cuenta atrás. Ah, vale, ya sé, ya sé. Ahí está. Dentro de la montaña. A ver, rompecabezas, vamos. Sí. Ah. ¡No! No, 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 no. No, 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 no. Este te va a estar el primero. Este debería estar el segundo. Porque no veo yo el siguiente. Vale, este... A ver, este tiene la solución, pero en este orden no. O sea, sería... O sea, sería... Ahora... Ahora. Pues... Me falta uno, me caché la más. Véate. Será el orden, ¿verdad? Pues... Será este... Claro, claro. Este no. Vale. A ver, si yo coloco este... Ah, vamos a probar primero este. Después este Muy bien, pues ya está Hemos desactivado Diez minutos, me caché en la masa llena Bueno, grabamos, ¿vale? Y ya Hemos cancelado El bloqueo Genial Pero toda la zona del subterráneo está plagada de dinosaurios Otra vez Nunca podréis salir de ahí No hay problema, lo eliminaré un poco, no se hace falta Un plan brillante, líder, entravido, pero tengo uno abajo Parece que hay una escondilla de margencia En la sala privada del Doc Doc Podríais escapar por ahí ¿Estás seguro? Sí, pero hay un problema La escondilla está protegida por contarse Si no puedes dar con el código Antes de que los dinosaurios entran, me estamos atrapando No sé Tentos que confiaran No, no ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo? Así Así Esto se va solo Elige la opción en la que creas A mí se pasa por la zona confiando en tu habilidad Pero si no tengo munición de nada Operar con Rick y escapar por la... Vamos a escapar por las costillas ¿Qué era guardar? Sí, vamos a grabarlo y lo dejamos aquí, que está emocionante, ¿eh? Luego tenemos que esperar a que ayude mucho más, ¿vale? Estamos cerca, creo que este juego no es muy raro. Sé que se puede alargar, a lo mejor había algo más al final, pero... La saga sobre escribí este archivo, pues sí. Vale, lo dejamos aquí, vamos, llevamos jugando 5 horas y media. Vale, pues estupendo, muchísimas gracias por habernos pasado por aquí. No es que haya sido y... no es que haya sido y... Gracias. Gracias por ver el video.